¿Qué es lo que va a ser la Copa? No tenía impacto por el pie, por el tema que me tuve que infiltrar para jugar al segundo tiempo, en el último partido de Copa, y bueno, eso me generó una inflamación en el dedo que recién ahora está bajando y ya de nuevo estoy empezando a entrenar normal. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, o sea, lógicamente que después de varios días de entrenar hay que ir progresivamente, entonces tenemos todavía algunos días para ponernos a punto. ¿Cómo te atrasa el grupo? Bien, somos pocos todavía, pero bien, la mayoría es lo que solíamos estar ya en los procesos anteriores, entonces ya se nota en el entrenamiento que hay mucha alegría y bueno, eso es importante también. A partir del grupo creo que nacen todos los éxitos y queremos llegar muy fuerte desde ese punto. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué crees que se van a encontrar en los Estados Unidos? Es un torneo que todos queremos tratar de hacer una gran participación, aparte de los rivales que nos enfrentamos en las eliminatorias, los equipos de CONCACA sabemos que son los más fuertes los que van a participar, no toca debutar contra Costa Rica, entonces en el pasado mundial sabemos que hizo un gran papel y bueno, ojalá que nosotros podamos hacer una buena participación porque nos va a servir mucho de cara a la eliminatoria, sobre todo estos días que vamos a estar juntos. ¿Y tiene un plus especial haber llegado en las dos últimas Copas Américas a instancias finales, Rodrigo? Sí, pero cada competencia yo creo que es distinta ahora, la meta principal es solidificar el grupo y el trabajo que es lo que más necesita el cuerpo técnico porque bueno, la eliminatoria no tiene esa posibilidad y yo creo que vamos a aprovechar muy bien eso.